Fue en abril la última vez que fue yo Me abro del mar y yo tuve la vida Duerme, te decía, yo despierto Rompió al rey y lloró todo por dentro Corríamos borrachos por las luces De esta maldita ciudad Y cada día sin ti solo es un día más En esta maldita ciudad Armábamos el puente y los coches De esta maldita ciudad Y todavía te busco por las calles De esta maldita ciudad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gritando un hombre pero Dura lejos No me escuchaba, solo hubo silencio Aún me preguntan por ti mis besos ¿Cómo les digo que ya no son nuestros? Corríamos borrachos por las mujeres En esta maldita ciudad Y cada día sin ti solo es un día más En esta maldita ciudad Armábamos el vuelo entre los coches En esta maldita ciudad Y todavía tenemos que ir por las calles En esta maldita ciudad Corríamos borrachos por las mujeres En esta maldita ciudad Cada día sin ti solo es un día más En esta maldita ciudad Armábamos el vuelo entre los coches En esta maldita ciudad Y todavía tenemos que ir por las calles Y todavía tenemos que ir por las calles Oh 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 Gracias.